Para que no se contamine lo demás Y ahora la margarina Ya lo tenemos Para usarlo en la otra Este y este Para la mañana Lo voy a poner así A los daños que se recuerdan Porque esta la tijera No se me ha sido Ahorita lo voy a poner por dentro así Estoy sudando, eso es lo malo Bueno, ahora vamos a hacer ¿Qué hacen ellos? Estás haciendo todo No, esta la margarina Va en En el lado de esta ¿Aca? ¿Ajá? Como tres cuartos Más o menos O dos tercios Sí Uno, dos, tres Y dos tercios Así 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 Y como quiera se va Es que esto es refrigerador Ajá O la flor Ah, flor Sí El, trae el apio Y este para ponerse Para que se suase Así No, no No, ya Póngsela Para que no Ya 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 Póngsela Cebolla Y apio Ajá 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 ¿Me he hecho una silla? Sí, ahora sí ya. Así, porque lo tengo que hacer. Ah, a ver si tengo seis. Eso tengo que... No les pongo yo. ¿Esa? ¿Esto es de la hierba de olor? Ah, no, no, pues está bien. Voy a buscar aquí, quizás se tiene.